ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Seguinos en Instagram 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 tanto en Ucrania como en Polonia, y hoy es un destacadísimo productor, empresario vitivinícola con bodegas tanto en nuestro territorio, en Mendoza, en la zona del Valle de Uco, como cuanto en Peñafiel, en la Ribera del Duero, en Valladolid, y también por supuesto en Georgia y el este europeo. Es una persona que realmente, como digo yo, como yo soy adicto también al trabajo, entonces no me asombra de la capacidad laboriosa que tiene mi amigo Ricardo Fernández Núñez, a quien ya le preguntamos cómo está viviendo esta situación en in situ. Se agrega ahora a Osvaldo Pérez San Martino, que acaba de llegar, hoy le pusimos tarde. Perdón por la demora. Y ya mismo, Ricardo, tenemos la comunicación contigo. Hola Ricardo. ¿Cómo te vas Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Acompañándote en este reingreso al aire. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, estábamos preguntándote ese tema de cómo estás viviendo vos ahí, esta situación realmente de una tensión muy fuerte, que si bien dicen que las fuerzas no van, las fuerzas americanas no van a pelear en Ucrania, quieren garantizar la robustez de la defensa de los aliados de la OTAN, pero esto evidentemente complica mucho la situación. Sí, en realidad la OTAN no puede entrar al territorio ucraniano porque Ucrania no es miembro de la OTAN. Entonces, a lo que están apelando es a esta disuasión de... Es la primera vez que en realidad Estados Unidos manda tropas. Primero anunciaron que iban a mandar hasta 8.500 personas, pero esto fue un simple anuncio, pero ahora directamente ya están desembarcando 3.000 soldados en algunos países que son miembros de la OTAN y que son peligrosos en su capacidad ofensiva para Rusia. O sea, peligrosos, potencialmente peligrosos. Porque todo lo que está pasando acá, y esto me gustaría recalcarlo, todo lo que está pasando es potencialmente peligroso. Porque hasta ahora la guerra ha sido una guerra informativa. Yo quisiera referirme un poquito a esto, pero también me quiero referir a otro punto, Jorge, que es el que vos dijiste que hay problemas nacionales que a lo mejor no tienen que ver con el entramado ucraniano, y yo te aseguro que todo lo que está pasando en la Argentina, o al menos la firma del tratado con el fondo, del acuerdo con el fondo, tiene mucho que ver con el tema de Ucrania y te voy a explicar por qué. Pero primero dejame que te cuente el tema de la situación hoy. Todos sabemos que Ucrania está en guerra con Rusia. Está en guerra con Rusia porque Rusia tiene lo que se llama guerra de falsa bandera. O sea, los soldados rusos tienen uniformes, pero no tienen ni identificación. Así invadieron Crimea, en Crimea lo invadieron camiones, tanques y soldados, que no había forma de saber dónde eran. Y eran, por supuesto, rusos, hablaban ruso, la maquinaria rusa, todo era ruso, pero no había una sola señal para hacerlo. Eso está pasando también en las repúblicas separatistas. ¿Dónde está el núcleo hoy de este problema? Rusia, lo que está... Esto no es nuevo. Hace ocho años hicieron la invasión a Crimea, al poco tiempo sublevaron a las provincias del Donbass, Donetsk y Lugansk. ¿Y para qué la sublevan? Porque con eso crean otra frontera más, un polo fronterizo, que la separa a Ucrania de Rusia porque, como todos sabemos, la obsesión que tiene el presidente Putin es que no quiere el ejército de la OTAN en la frontera con Rusia. Perdón, Ricardo. Perdón, Ricardo, buenas tardes. Yo soy Osvaldo Pérez San Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Bien. Muy interesante todo. Yo le quería, sin perjuicio de que continúe con esa línea, como para nosotros en la Argentina en general, si bien hay una comunidad ucraniana importante, digamos, el argentino medio tal vez ignora cuestiones históricas, cuestiones culturales. Yo le pregunto, ¿los ucranianos se sienten históricamente parte de Rusia o una nación diferente? ¿En cuanto a su cultura, su lenguaje, sus tradiciones, etcétera? Bueno, a ver, los ucranianos tienen esa cosa común que tienen los rusos, pero también los bielorrusos y también otros países, todos los países que terminan con TAN, que son cuatro, que tienen una historia común muy estremezclada. Pero Ucrania siempre fue una de las repúblicas socialistas soviéticas y si hubiera sido una nación o un país que estaba mimetizado con la cultura rusa y que se sintieran rusos, no hubieran declarado la independencia en 1991. En 1991 declararon la independencia. Pero les voy a contar una cosa, espero que no aburrirlos con esto, pero les voy a contar un detalle. Crimea, yo me recibí recién aquí en Crimea. Bueno, primero, segundo, primero, vamos, tiene su propio idioma. El ucraniano es un idioma totalmente autónomo, se escribe en cirílico también, pero es una mezcla para mí, que hablo polaco, de polaco y ruso. Entonces, es una mezcla de polaco y ruso. Entonces, cuando yo estoy en reuniones, estoy en reuniones donde no se habla el ucraniano, pero entiendo mucho de lo que dicen, ¿cierto? Porque hay muchas palabras que son polacas. ¿Por qué? Porque Polonia estuvo ocupada en gran parte durante tiempo por Polonia, digo, Ucrania estuvo ocupada por Polonia, sobre todo la parte del oeste, la parte de lo que se llama el BID, ¿eh? El BID, L, B, corta, I, B, corta. Entonces, es un país independiente, se sienten independientes, pero además, esta generación que ha nacido en los últimos 30 años, después de la declaración de la independencia, se siente europea. Es al revés, o sea, ya no es una cuestión de que las tradiciones, las tradiciones están todas, están las canciones, están... O sea, todo lo que tengamos desde el punto de vista cultural, está. Pero quieren ser un Estado parlamentario al estilo europeo, quieren el estilo de vida de Europa, pero además, quieren las facilidades de la libertad que existe en Europa para comerciar. No se olviden que dentro de la comunidad europea hay libre transferencia de trabajo, bueno, todo lo que ustedes saben, la libre transferencia de trabajo, capitales... Entonces, es un mercado, digamos, antes es un mercado común, sí. Esto dice, quieren, quieren, es la enorme mayoría, ¿cómo podría...? Es la juventud, a ver, es la gente joven. No, no lo puedo medir. Ah, pero una estimación así a grosso modo. No, no, pero no lo puedo medir. Pero si pensamos que el 70%, 70% de los votantes de la última elección, 70% de los votantes votó a este presidente, que hacía una... Hacía la apología de la independencia, y anteriormente... Este presidente se llama Yelensky, y anteriormente había un presidente que se llamaba Poroshenko, que también fue plebiscitado al principio, aunque después perdió mucho en la consideración pública, ¿no? Entonces, yo quiero que nos ubiquemos. El tema es, hace ocho años que Ucrania está en una guerra solapada con Rusia, con la excusa de que la guerra, para ellos del otro lado, es con los sublevados de la república separatista. No es así. Pero además, además, este problema de la escalada que está haciendo Rusia, no empezó en diciembre, empezó en mayo, en la primavera. En la primavera del año pasado, Rusia empezó a desplazar equipamiento, empezó a desplazar, todo con el tema de las maniobras, ¿no? O sea, de las maniobras militares y qué sé yo. Entonces, poco a poco, fue poniendo elementos, material bélico y soldados, en alrededor de todos los países que rodean Ucrania, porque los tiene controlados. Bielorrusia los tiene controlados. Creó un país, creó un país que se llama Osetia del Sur, que la separó de Osetia del Norte. Osetia del Sur, muy poca gente recuerda esto. Hizo una guerra con Georgia. Tiene las repúblicas separatistas. Tiene un corredor militar en Moldavia. O sea, lo que ha hecho durante todos estos años Rusia es posicionarse, ¿para qué? Para que no se meta la OTAN en Ucrania y eventualmente captar Ucrania, invadir Ucrania. Esto yo no lo puedo... Miren, yo no puedo decir que va a invadir Ucrania. Lo que quiero decir es que tiene tantas las condiciones, eventualmente, para que se quieran avanzar avances. Ahora, ¿dónde está no solamente el origen de todo esto? Ustedes saben que Crimea era rusa. Esta es la realidad política. Crimea era rusa, pero en Crimea, cuando era república socialista, toda su carrera política la hizo Nikita Khrushchev. ¿Se acuerdan del famoso Nikita Khrushchev? Sí, sí. Entonces, pero era ruso, pero hizo toda su carrera política en Ucrania. Y resulta que cuando él llega al poliubro, cuando él llega a ser secretario general del partido, primer ministro de Rusia, claro, pero digamos, cuando llega al poder, él venía desde Ucrania. O sea, fue a Moscú desde Ucrania. Era la máxima autoridad del partido partido y del socialismo en Ucrania. Entonces, en agradecimiento a Ucrania, escuchen esto, firmó un decreto y le cedió Crimea. Entonces, le cedió Crimea por decreto. Crimea pasó a ser una región autónoma, pero perteneciente a Ucrania. Ahora bien, ¿quién iba a pensar en aquellos años, años 60, que alguna vez iba a caer la cortina de hierro? La cortina de hierro parecía que estaba para siempre. Bueno, el día que se cayó Ucrania, declaró su independencia y se llevó lo que tenía en sus manos, constitucionalmente hablando. Dictó su constitución en el año 94 e incluyó a Crimea, porque Crimea se la había dado, se la habían cedido. Es como cuando Estados Unidos le compró Alaska a Rusia. O sea, no sería, sería una locura que ahora fuera a Estados Unidos a decir, no, esta parte de alas que es mía. ¿Sí? Entonces, todo ese entramado, todo ese entramado, hace que este nuevo gobierno ruso, que tiene realmente una vocación de recomponer su poderío territorial y de estar, y ser la segunda, primera, tercera potencia mundial, lo es, esta situación de hoy tiene su objetivo de la recomposición. Entonces, no nos tiene que llamar la atención esto, esto es una escalada grande, porque Estados Unidos y Europa, reaccionario muy tarde, cuando el presidente Biden dice, no, yo creo que, van a, por supuesto, lo digo yo así, van a invadir en febrero, en la segunda semana de febrero, los rusos, yo ayer estuve con un ex primer ministro de Kiev, ucraniano, un ex primer ministro, un hombre joven, muy lúcido, y me dijo, estas palabras, me dijo, los Estados Unidos están hablando, están diciendo cosas que a nosotros, que a nosotros no las podemos tomar en serio, porque si ellos saben por la inteligencia que tienen, por los servicios de inteligencia, que Rusia va a invadir en la segunda semana de febrero, entonces los tienen que parar ahora, los tienen que parar pero no por la fuerza, los tienen que sacar con las sanciones económicas, los tienen que sacar del sistema mundial del SWIFT, el SWIFT, el SWIFT bancario, es el DNI de cada banco en el mundo, sin SWIFT no se puede operar con divisas, entonces, si a Rusia la llegan a sacar del sistema SWIFT mundial, que está en manos de la Comunidad Europea y Estados Unidos hacerlo, si lo llegan a sacar se quedan aislados para siempre, y este hombre me dijo ayer, la realidad es que es bastante temerario ir a decir que van a invadir y no hacer nada para no hacerlo, esta es la primera parte, digamos, ¿cómo se vive todo esto? miren, la gente de Ucrania está en guerra hace ocho años, yo lo vengo diciendo, nosotros los empresarios pagamos un impuesto del 1,5% a la guerra sobre todos los salarios que pagamos en las empresas, o sea, toda la masa salarial que genera mensualmente Ucrania, a los 15 días hay que pagar el 1,5% porque es un impuesto, y ¿saben cuántos años tiene este impuesto? ocho, desde que se declaró la guerra, desde que se declaró o no declaró la guerra, desde que se entró en conflicto bélico y además los empresarios lo hemos vivido en carne propia porque a nosotros en la leva que hacen a los soldados, a mí en el primer año en el primer año de la guerra me convocaron a dos empleados y uno realmente a ver, señores, somos argentinos y que uno tenga una empresa donde vienen a decir mire, le llegó la convocatoria para ir al frente de guerra a dos empleados la verdad que para nosotros es impactante eso, ¿cierto? ¿cuál es el efecto de eso? bueno, hay que mantenerle el empleo durante un año hay que mantener el empleo durante un año y pagar el crédito y pagar el salario a la familia y eso genera un crédito contra el Estado que bueno, alguna vez se recuperará pero eso no es el tema es el ambiente este es un ambiente belicoso y ¿por qué te digo o les digo que esto es algo ya común? ¿por qué? porque en la calle no se ve nada en la calle lo único que hay en este momento son periodistas extranjeros con las cámaras tomando fotografías o videos transmitiendo en vivo está lleno de eso pero no tienen no tienen material bélico salvo estas noticias de que uno apoya otro apoya otro manda 3.000 tropas la escalada es fuerte pero todavía es una guerra informativa hoy estamos viendo que se está pasando un poco más a los hechos porque si van a mandar 3.000 soldados es un elemento disuasivo realmente muy fuerte porque si se matan un soldado de Estados Unidos se arma el conflicto ¿cierto? Ricardo la pregunta que te quiero hacer es vos decís que hace 8 años que se está viviendo este clima de guerra este clima de tensión esto se vincula también con separatistas como por ejemplo en la región de Popazna que son separatistas que están siendo alimentados y nutridos de armamento y todo tipo de apoyo logístico y material por parte de Rusia que uno ve la desigualdad porque hoy estaba justamente leyendo unas noticias que los que hablaban eran soldados de 53 años que dice que están viviendo hace meses y meses por supuesto con rotación en trincheras cavadas donde tienen espacio para tener un dormitorio y que viven en ese con una diferencia sideral en cuanto armamento de estos falsos separatistas o separatistas pero que están siendo alimentados por Rusia bueno pero es que Rusia ha hecho un esfuerzo monumental para esta jugada ustedes piensen que desde hace ocho años Rusia fíjense en esos países separatistas de lo que estamos hablando que es la zona del Donbass que quiere decir la zona de las minas ¿no? o sea de la determinación es porque está referido a la actividad minera el Donbass Lugan Donetsk y también zona metalúrgica por supuesto muy importante Rusia les paga las pensiones que antes les pagaba Ucrania o sea Rusia les cambió primero el pasaporte la gente la gente que se fue se fue y los que quedaron son prorrusos los prorrusos o que no tienen otra alternativa que ser prorrusos entendámonos bien porque no tienen capacidad económica para salir de la zona eso a todos ellos les cambió el pasaporte ruso les sacó el ucraniano le dio un pasaporte ruso pero además se hizo cargo de pagar las pensiones las jubilaciones que cobraban antes porque por supuesto ya no las puede pagar Ucrania ¿a quién se las va a pagar Ucrania? no tiene relaciones comerciales no tiene relaciones bancarias no tiene nada hay que triangular hacer algo con Rusia desde Ucrania es empezar una triangulación interminable entonces es obvio que todos los separatistas están o bien o bien alimentados por Rusia desde el punto de vista del armamento de la logística de la de la cibernética no nos olvidemos la capacidad que tiene Rusia de de hacer lo que podemos llamar el ataque cibernético acá dejaron afuera se hackearon cinco ministerios acá hace 15 días entraron a cinco ministerios por supuesto no vienen con un sello que dice somos rusos pero sale el ministro de defensa y inmediatamente decir a ver estos son rusos el clima que el clima que se ve acá yo para terminar el tema del clima es nada esto pasa en frontera hay mucha más información e inquietud en los diarios internacionales que en la gente que vive en Ucrania pero por qué porque esto es más de lo mismo pero más grave todavía no cayó ninguna bomba hay un cese del fuego en la zona de los separatistas entonces no hay en este momento una actividad bélica ahora eso sí nunca en mi vida y yo tengo la misma edad que como Jorge dice como compañero de la facultad en mi vida vi una guerra informativa como la que he visto ahora es monumental cada una de las partes te dejo dos preguntas porque tenemos que ir a la pausa comercial y volvemos una es cómo afectaría esto sobre todo porque es el proveedor más grande de energía o el único proveedor de energía Rusia respecto a la comunidad europea de la de la Unión Europea y la otra es cómo puede afectar esto también que los lo señalaste al principio pero para que te expliques un poco más en nuestra vida cotidiana a tantos miles de kilómetros vamos a la pausa y volvemos en tu celular en Catamarca en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta ¿querés descubrir algo distinto? gira y vení a Catamarca todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa vivamos Vicente López La Posada Morada Dos Ventos Te Pera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos Pipa el primer lugar cuando decidas viajar Esta temporada de verano se van a generar miles de puestos de trabajo en hoteles restaurantes balnearios bares y comercios esas trabajadoras y trabajadores siempre tienen que estar registrados para acceder a todos sus derechos más información en afip.gov.ar Reconstrucción Argentina Afip Argentina Presidencia Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios 1220 Continuamos con nuestro corresponsal en la vieja Europa particularmente en la Europa del Este Sí, que producción Sí, que producción Es mi amigo de toda la vida y les digo a los oyentes que con este tema saltó a la fama porque el otro día estuvo en las radios Prime y en las canales de televisión Lo vi, lo vi por la tele que mostraba además una foto que él mismo había sacado y se inclinaba para que viéramos un lago o un río todo congelado Exactamente pero después estuvo también por eso y se sorprendieron los periodistas con dos cuestiones que yo no se las voy a repetir porque ya la dijo uno cuando señaló el impuesto a la guerra del 1.1.5% de toda la novedad salarial y el otro cuando en las últimas elecciones el doctor Fernández Núñez fue fiscal de una fuerza política no vamos a decir cuál era aunque todos lo podían adivinar y contanos en realidad las preguntas que te iba a hacer son las otras dos pero contanos cuantos ucranianos están residiendo en cuantos argentinos residen en Ucrania y cuantos fueron a votar en la elección y cuantos estaban empadronados cuantos residen es un misterio en el sentido de no hay un cómputo si no se empadronan cierto si no se registra en la cosa electoralmente el padrón electoral registra 148 votantes 148 argentinos en Ucrania que están en condiciones de votar primero segundo votamos 6 el personal de la embajada que eran 4 3 me voy a poner yo porque estaba de ese lado y 2 argentinos que vinieron a votar 2 chicos jóvenes que están trabajando temporalmente pero tienen han pasado su domicilio electoral o sea hay 148 no votaron 6 porque primero el voto no era obligatorio segundo hay poca vocación de seguir la política argentina salvo en donde hay comunidades organizadas argentinas como las grandes capitales cierto y tercero y esto es un dato que parece una anécdota el domingo fueron las elecciones pero el viernes llegó un email de la embajada diciendo que se informaba que como estaba de reformas el edificio de la embajada el edificio de la embajada había que ir a votar subiendo 6 pisos por la escalera ¿no? esto digamos yo cuando leí esto por supuesto reaccioné por ser fiscal acreditado y por supuesto hicimos la denuncia en relaciones electorales de la cancillería ¿no? con lo cual el sábado pusieron dijeron que ponían una mesa en la planta baja pero digamos si no hay una acción del país para convocar a los argentinos a elegir su destino es bastante difícil que un argentino que está por ahí a 50 kilómetros venga por vocación cívica es muy difícil aparte hacía frío pero bueno pero son anécdotas un dato de color ¿cómo se dio la elección? bueno es un datazo en la provincia de Buenos Aires votó una sola persona esto es público lo puedo decir por supuesto votó una sola persona y ganó el frente Ana Tolosa en Capital Federal hubo tres votos uno para Santoro dos para dos para la alianza del PRO y atención dos para mi ley eh tan atención se votaron cinco de los cinco votos había dos para mi ley por supuesto que uno si haber visto los votos sabe quiénes son los que votaron a cada uno ahí atrás pero bueno de todos modos este es el derecho al sufragio y cada uno lo tiene que ejercer eh Jorge yo quiero hablar un cachito del tema de la energía pero no quiero hablar de energía técnicamente sino que la energía esconde en este tema del conflicto bucarañano este ruso esconde algo que es mucho más grave que es una realidad que se está mostrando que ha generado este conflicto que la Unión Europea tiene mucho de europea pero tiene poco de unión porque la el conflicto con Rusia no solamente dividió a la Unión a los países de la Unión Europea en cuanto a cómo reaccionar frente al conflicto sino que en algunos casos como en el caso de España y lo he vivido se metió en el gobierno y el gobierno se dividió ahí el gobierno que es socialista es decir el partido socialista con una coalición que se llama Unidas Podemos son ellos que son ellos que son una una alianza para gobernar se dividieron en el gobierno porque mientras el presidente Sánchez que es socialista decía que apoyaban a la OTAN como corresponde es un país de la OTAN su socio en el gobierno decía que era una barbaridad que apoyaba a Rusia que era una locura entonces esto esto pega fuerte porque uno ve y dice oh mi Dios qué efecto dentro de España que tiene esto bueno ahora más o menos lo están arreglando o le han bajado los decibeles pero desde otro punto de vista la energía que viene de Rusia es esencial para Europa por eso por eso hace ocho años con el tema de Crimea con el tema de la guerra empezaron a construir un gasoducto el Nord Stream 2 que sale de Rusia y llega a Alemania el gas está lo único que tienen que hacer es certificarlo y abrir la manija y entra salir gas de ese gasoducto está terminado falta una certificación que todavía no se la han dado pero se la tendrían que haber dado en estos días digamos por supuesto una certificación técnica de capacidad se imaginan lo que es es un gasoducto que viene por el mar desde el territorio ruso y llega hasta Alemania fíjense que casualidad Alemania cuando se pronuncian todos los países de la OTAN diciendo que van a mandar equipamiento etcétera etcétera a los países que están cerca de la frontera con Rusia para defender la integridad eventualmente de una invasión a Ucrania Alemania dice que va a mandar hospitales pero no va a mandar material bélico no lo va a mandar asume una posición de no entrar en el tema material bélico desplazamiento de fuerzas de ninguna manera pero dice que va a mandar hospitales de campaña asistencia sanitaria digamos las cosas son marginales y de que no tienen capacidad ofensiva pero esta es la posición pero además los otros días el presidente Putin hizo una videoconferencia con empresarios italianos Italia que sabía que iban a hacer una videoconferencia porque estaba programada de hace tiempo Italia el gobierno italiano les dijo les pidió no les puedo imponer les pidió a los empresarios italianos que no hicieran esa videoconferencia porque era una videoconferencia Italia es el principal socio europeo de Rusia era una videoconferencia para hablar de negocios no era para hablar de negocios pero los italianos querían hablar de otra cosa y era esta el costo de una guerra el costo del corte de suministro de gas a Italia el corte de suministro de energía a Italia en caso de que Rusia entre en conflicto es de 37 mil millones de euros eso le va a costar a Italia entonces ¿qué hicieron los italianos? pusieron ese tema en la agenda que tenían con Putin el gobierno les dijo no vayan a esa no concurran a esa videoconferencia el video algunos empresarios privados dijeron no mire usted se puede meter en todo lo que quiera de la política pero no se mete en mis negocios yo voy a estar en la video entonces el gobierno dijo bien entonces vamos a dar la orden no pueden ir las empresas estatales italianas que estaban anotadas ni a aquellas que tengan participación estatal venga no pasó fue el ENI que es el ente petrolero el ente de energía italiano estaba sentado la reunión parecía que era una reunión que hubiera sido en un lugar de veraneo no digo estaban todos detrás que muy formales pero todos muy alegres y hablando de qué es de esto del otro eso demuestra que este país Italia se cortó sola para eso o sea está muy preocupado por las consecuencias económicas Hungría qué hizo Hungría le comunicó a le comunicó a Ucrania que no la iba a apoyar contra Rusia ¿por qué? porque dice que Ucrania no respeta los derechos de la de la minoría maguiar que está en la frontera entre Ucrania y Hungría en Trascarpatia bien en el OER es decir y así todo entonces ¿qué hizo? ¿quién es el el héroe hoy? ¿quiénes son los héroes hoy en Ucrania? Gran Bretaña Gran Bretaña que fue la primera que cargó un avión y le mandó armamento bélico incluso Johnson o Johnson etcétera etcétera incluso creo que hoy Johnson estuvo en Kiev ¿no? bueno pero eso es el otro tema nosotros tenemos un presidente en este momento que está aterrizando en Moscú ¿sí? el presidente que tiene que estar aterrizando en Moscú y acá en Ucrania desfilan desfilan las primeras autoridades de todos los países no solamente estuvo Johnson ayer estuvo el presidente de Polonia y el primer ministro de Dinamarca es decir no los países están visitando a sus aliados y nosotros tenemos un presidente que también está visitando a un país beligerante también invita ahora visita a un aliado pero ¿cuál va a ser la lección? ese es el problema ¿cuál es la lectura? respecto de la marcha de ayer por ejemplo en la Argentina los medios internacionales reflejan la marcha pero no dicen que dentro de la marcha hay un señor condenado por corrupción como era el vicepresidente de la nación que salió antes de la cárcel porque le redujeron la condena porque hizo cursos entonces llegó de bueno le sacaron todo y hoy anda por todos lados es decir no lo dicen las noticias internacionales ponen esto manifestación para la destitución de la Corte Suprema son noticias lavadas a nivel internacional ¿cómo se va a ver esto de la visita del presidente internacionalmente? el presidente Fernández hoy está haciendo una visita oficial únicamente con funcionarios públicos no hay un solo empresario hay dos gobernadores está el ministro de relaciones exteriores hay un gran amigo mío lo tengo que decir dentro de la comitiva alguien que conozco hace 50 años entonces están todos ahí ¿cómo lo va a ver internacionalmente? ¿cómo se ve esto internacionalmente? como un apoyo porque les voy a decir algo si ellos tenían que hablar si hubieran si tuvieran 5 centímetros de no digo de capacidad si tuvieran algo de cintura esto se podría haber arreglado antes porque había muchas razones para que el presidente no fuera a Rusia no fuera a Rusia porque es un estado beligerante hoy pero se van a juntar el viernes pasado mañana en China los dos Putin va a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín y también va a Fernández a la cosa si hay algo muy importante que tenían que hablar lo podían haber hablado ahí ¿me entienden? pero no mantienen la visita oficial que hoy desde el punto de vista de Ucrania de Ucrania se lo digo por completo se va a ver como que visita un país a un beligerante a su enemigo me hizo acordar cuando Juan Pablo II en la guerra del 82 contra las Malvinas por las Malvinas este tuvo ¿se acuerdan que había ido a Inglaterra y y tuvo que hacer un viaje relámpago a Argentina porque se encontró con que había visitado programadamente un país beligerante el país que estaba en guerra con nosotros entonces esto pasó menos lo mismo lo que tendría que hacer este señor presidente antes de volverse por que a Tobago que Barbados que invocan que va a Barbados a Barbados perdón a Barbados por las razones que invocan que va lo que tendría que hacer este señor es que le viera el avión y pedirle una audiencia al presidente de Ucrania para decirle que somos neutrales porque si no de acá nos queda la marca de que es primero primero que somos no somos neutrales segundo que estamos alineados con Rusia en un conflicto bastante complicado hablo como país pero tercero tercero eh es tan son tan tan pero tan 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 este naif que el presidente dijo ahora que arreglé con el fondo puedo ir a ver a Rusia ¿me entienden? o sea es como que dicen el juego ambivalente que tienen el doble discurso porque tiene que hacer una compensación simbólica frente al kirchnerismo durante la tertulia de los aplaudidores la verdad que realmente a nosotros nos lastima muchísimo todo esto porque uno lo ve y ve la verdad que yo nunca lo quise denominar títeres pero uno la verdad que lo ve como una hoja en el viento es así es o sea no hay sustancia no hay contenido no hay noción pero Jorge tenemos sobre todo disculpame disculpame sobre todo porque el pasado nos condena acordémonos lo que fue en la segunda guerra mundial Perón le declaró la guerra a las potencias del eje justo en el momento que se estaba llegando a la paz entre los aliados y Berlín o sea y mientras tanto le vendíamos la carne a los ingleses y le avisamos a los alemanes para que lo vendieran los cargueros entonces con ese antecedente tenemos que hacer una buena letra excelente nosotros pero Jorge yo te voy a dar te quiero dar un perdóname que te interrumpa te quiero dar un ejemplo mucho más cercano mucho más cercano en tiempos de la guerra fría no era la guerra fría no era la guerra fría sí, perdón era la guerra fría en tiempos de la guerra fría en tiempos de la guerra fría en el año 77 78 79 no me acuerdo el año cuando estaba en la presidencia el dictador Videla tomaron la resolución de venderle trigo a Rusia la dictadura militar le vendió trigo a Rusia en plena guerra fría y después había que pero digamos nosotros tenemos un doble discurso permanente de a ver es poco son pocas islas en la historia de la Argentina donde tenemos una posición determinada muchos se olvidan que esa que esa dictadura está también apoyada originalmente por el partido comunista argentino claro bueno digamos pero que veían en Videla a un a un este político moderado frente a otras a otras expresiones de esa dictadura militar esta es la realidad de los hechos si pero además teníamos en ese momento un excedente terrible de trigo y lo pagaban una fortuna porque habían tenido muy malas cosechas en Rusia y agarraron y eso lo hicieron por guita o sea lo hicieron por dinero disculpen o sea eso lo hicieron y la política y el pueblo y el futuro porque en estas cosas de pasar por caja de recibir vacunas que nadie reconoce en el mundo en estas cosas de el que se perjudica en el inmediato inmediato plazo es el pueblo argentino seguro ¿entendés? porque a ver un acuerdo con el fondo el último día del mes cuatro días antes de ir a Rusia era de cajón les voy a decir la verdad estoy lo que voy a decir lo digo bajo mi responsabilidad este acuerdo se aceleró por el viaje a Rusia porque ir a Rusia y no arreglar con el fondo era como volver de Rusia y no saber si arreglar con el fondo y con China también entonces ¿cómo? y el viaje también a China porque se arregló con el fondo claro pero China no está no es deligerante claro China China está China es China China es China o sea ahora ha firmado ahora China un manifiesto de apoyo a Rusia pero lavado en cuanto a que apoya los conceptos de seguridad que tiene porque atención señores que ¿cómo se vende esto dentro de Rusia y en los países del este? que Putin está defendiendo Europa del Este digamos Europa del Este de la invasión védica de la OTAN exactamente o sea digamos esto es el negro y blanco ¿no? blanco y negro acá no hay grises cada uno cuenta su historia para adentro y con esta historia por supuesto gana adeptos pero lo de Putin el que vive de estas noticias viéndola y mirándola como un corresponsal extranjero como es uno inversor extranjero está viendo que son coherentes con su historia lo viene diciendo yo le digo a todo el mundo lean los discursos de Putin lean los discursos de Putin porque Putin es un tipo muy predecible dice en los discursos lo que va a hacer dentro de poco en el discurso en el discurso en la reunión de prensa que hace con los corresponsales extranjeros a fin de año dijo lo que iba a hacer en enero y lo hizo a diferencia esta reacción de Estados Unidos a la comunidad europea digamos de ser tan fuertes me parece que es un poco tardía Ricardo querido la verdad que ha sido un gusto hablar contigo acá toda la gente del estudio se ha quedado impactada y la verdad que tenés que cuando vengas a Buenos Aires tenés que venir a hacer el programa con nosotros porque hablaste de todo los temas o sea tocaste todos los temas como si estuvieras viviendo cotidianamente en la Argentina no solamente el tema de Ucrania que bueno lo conocés de primera mano sino también como vimos todos estos estos desaguisados que se están haciendo tanto el tema de la corte como el tema del acuerdo con el fondo monetario y quería cerrar con esto Putin tiene una gran diferencia con con Néstor Kirchner Putin hace lo que dice Kirchner decía siempre no miren lo que digo sino miren lo que hago eso tipifica tipifica al medio argentino y en particular al peronismo o sea no crean lo que estoy diciendo fíjense lo que yo hago la verdad que eso no se entristece como país pero pero este lo que necesita el país es pasar por cajas este lo que necesita el país es tener dinero para desarrollar lo que necesita el país es educación y por el lado de estas acciones internacionales no vamos no vamos te aseguro no vamos por ahí un abrazo un gran abrazo un abrazo grande y nos vemos en Buenos Aires por el ciclo vayan adelante gracias querido gracias te vamos a tener en forma permanente porque la verdad que ha sido un gusto acá todo el mundo se quedó viste cuando uno está escuchando con atención algo yo lo miro en las caras de tanto del operador como del productor de quienes me acompañan ahora le sumó el doctor Ezequiel Domínguez también te mandamos todos un gigante un saludo aparte a todos que los conozco por referencia pero vos sabes muy bien que yo soy perborrático así que nos conocemos de toda la vida y bueno ¿qué personalidad es opuesta con Jorge? dice nos peleamos con Jorge nos peleamos para hablar para hablar hemos estado comiendo hemos estado comiendo en algunos lugares desde la una de la tarde hasta las 6 de la tarde en un restaurante una vuelta un abrazo gigante gracias igualmente un abrazo grande chau chau gracias querido y ahora tenemos que la estoy viendo en la pantalla de televisión muy arreglada muy bien peinada muy producida la doctora Ana María Martínez se está tomando el pelo está saliendo en cámara pero estás muy bien Ana María ¿cómo andás? y queríamos hablar contigo justamente algunos temas que se entrelazan con lo que habíamos hablado con Osvaldo con perdón con Ricardo que eso que justamente cómo podemos mejorar la productividad la inversión y en esto es fundamental si la necesidad de hacer reformas en toda la materia laboral hola Ana buenas tardes y te escuchamos buenas tardes muchísimas gracias bueno ha quedado la vara tan alta que por suerte tengo pocos minutos para para aburrir a los oyentes ¿qué tal Osvaldo? hola ¿qué tal Ana María? ¿cómo te va? ¿qué tal Ana? ¿cómo estás? ¿te hablo en el domingo? ah ¿qué tal? fantástico bueno a finales del año pasado habíamos empezado a hablar de las reformas que eran imprescindibles para hacer de este un país atractivo pero no solo para las inversiones atractivo para la creación de empleo de empleo genuino como siempre decimos que obviamente es el empleo del sector privado porque ese es el que genera riqueza en un estado creo que a esta altura del partido sea cual sea la ideología de los que nos escuchan es obvio que la única forma de generar riqueza es ayudar al sector privado a que realmente pueda competir con otros países y de qué forma puede un estado ayudarlo no grabando excesivamente ni agobiando excesivamente al empresario la vez pasada yo empecé a hablar de las reformas tributarias necesarias y así hice nada más que un punteo porque el tema realmente es muy muy largo y hoy quería hablar un poco sobre las reformas necesarias en el sistema de seguridad social porque necesitamos hablar de reformas en el sistema de seguridad social la Argentina es el país que tiene la tasa o sea el porcentaje más alto en toda la región y estoy hablando de una región que ya tiene porcentajes altos en materia de contribuciones y aportes patronales o sea contribuciones patronales y aportes laborales más o menos alcanza casi al 46% de la remuneración del trabajador lo cual hace que por y eso ya lo venimos nosotros diciendo hace muchos años o sea es un lugar común que cada 100 pesos que cobra el trabajador que se lleva su bolsillo el empleador paga 150 porque 50 van a este sistema de seguridad social que no está solamente conformado por lo que llamamos sistema o mejor dicho sí sistema previsional perdón esos 50 de los cada 150 50 van para el sistema previsional pero para el sistema de seguridad social no solamente el previsional no no seguro seguro obras sociales pero lo que yo digo es de los otros 100 una parte importante van en materia impositiva obviamente esos son digamos el tema del que hablamos la digamos en la charla pasada que yo solamente los enuncié dije que evidentemente nosotros en la Argentina no podemos hablar de un sistema tributario porque no es un conjunto de normas orgánico en un país federal donde realmente se articulen se articulen con seriedad y se articulen con conocimiento los tres sistemas o sea el nacional o el federal el provincial y el local de forma tal de no terminar grabando al mismo contribuyente que es uno solo en forma excesiva o sea termina siendo absolutamente confiscatorio el sistema pero eso es lo que hablamos digamos la vez pasada lo que decíamos era que más o menos el régimen tributario argentino insisto no sistema porque es un régimen no es algo que se armó ordenadamente y teniendo en cuenta doctrinas tributarias sino que además de un criterio de creación de impuestos hay un criterio estrictamente de rapacidad o de voracidad fiscal coyuntural tanto a nivel federal como a nivel provincial y muchísimo más a nivel local que en definitiva como bien comenté la vez pasada cuando estos casos las empresas lo llevan a la Corte Suprema la Corte tarda 6, 7, 8 años en resolverlos y para cuando el contribuyente recupera bueno si es una empresa grande y tiene espalda lo puede tolerar si es una pyme se fundió así que ese es el problema que tenemos con el régimen tributario que habría que obviamente hacer reformas que son realmente de fondo que tienen que ver con cómo se va a articular la relación nación provincias municipios la nación en este momento está cobrando el 75% de todos los ingresos fiscales y después los coparticipa de acuerdo a estos pactos emparchados que han ido haciendo las provincias y la nación a lo que se sumó después la ciudad de Buenos Aires que se suma tardíamente y por vía de decreto con lo cual queda absolutamente al margen de una distribución razonable que tenga que ver con los ingresos que le genera al sistema y con la población que tiene pero bueno repito ese es el tema del régimen tributario hoy yo quería hablar en los tres minutos que me quedan del sistema de seguridad social porque hay que reformarlo fundamentalmente porque las alícuotas que se cobran son carísimas como decía para la región o sea inicialmente lo que pagaba el empleador como contribución patronal era un 16% ¿sí? al sistema previsional después a esto le sumo una ley el 7.5% más para asignaciones familiares y otra ley le suma el 1.5% más para el Fondo Nacional de Empleo y otra ley le suma un 2% más para el Instituto de Servicios Sociales Desjubilados y Pensionados con lo cual al 2001 lo que pagaba un empleador en concepto de contribución previsional asignación familiar Fondo Nacional de Empleo y el Instituto era el 27% del salario del trabajador además había el aporte que correspondía al trabajador en el año 2001 con la crisis resolvieron por un decreto el 814 reducir ese monto de nuevo al 16% pero esto le duró poco al Estado porque el Estado siempre el Estado argentino se caracteriza por una importante voracidad y al año siguiente lo elevó del 16 al 20% claro que permitía que mantuvieran ese 16% las pymes o sea que se las eximía del 4% del aumento general pero ¿qué pasó? obviamente las pymes tenían que obtener un certificado que era sumamente dificultoso de obtener para poder obtener ese descuento en la práctica se continuaba cobrando el 20% eso generó un montón de juicios contra el Estado que a la larga obviamente las empresas lo terminan ganando pero la realidad es que para cuando la litigiosidad realmente tampoco es un negocio obviamente para la empresa tampoco para el Estado pero bueno hemos creado un sistema tan tortuoso que terminamos litigando en tribunales años enteros actualmente tenemos un sistema que es el de la 27.541 que establece un 20.40% de contribuciones para todas las empresas cuyo objeto sea servicios y comercio ¿por qué? porque se entendió que estas empresas se habían visto sumamente beneficiadas respecto de las otras o sea de otras entonces hay que castigarlas como les va bien hay que castigarlas exacto y el resto paga el 18% tenemos claro que estas alicuotas son impagables o sea realmente es imposible que una empresa nacional salga a competir teniendo que pagar semejantes cargas de seguridad social a esto se le agrega los proyectos que los proyectos si hay leyes de fomento del empleo que en realidad no han dado ningún resultado porque pero disculpame disculpame nos contás esto después de la pausa porque tenemos que ir al informativo perfecto bueno muy bien seguimos después de la pausa y vamos al informativo de Ecomedios desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticios toda la información al instante muchas gracias cinco minutos se ha ocurrido desde las 18 horas en la República Argentina y en la ciudad de Buenos Aires tenemos calor con una temperatura de 30 grados la humedad de 56% y recordemos que el servicio meteorológico anuncia lluvias ya para el día de mañana jueves cuando tendremos una mínima de 23 y una máxima de 32 el caso que conmueve por estas horas narcotráfico en el conurbano el fiscal que investiga la causa de la cocaína envenenada dijo nunca tuve un caso similar estas cosas pasan en Centroamérica lo empezamos hace ya dos noticieros Argentina lentamente se va desarrancando en un narco estado lo que ha ocurrido en Rosario pero también lo que acaba de suceder en Hurlingham realmente llama la atención porque murieron al menos nueve personas fuentes extraoficiales indican a Econoticias que son dos de las personas que han fallecido pero al menos de manera oficial hay nueve decesos también hay más de 50 personas que están internadas en grave estado por consumir cocaína adulterada las víctimas y los intoxicados hospitalizados en Centros de Salud de Hurlingham San Martín 3 de Febrero también en el Tuzangó porque no alcanzan los hospitales la policía bonaerense que conduce Sergio Berni allanó un asentamiento en busca de los dealers pero el propio funcionario provincial expresó que solamente se avanzará con detenciones de los narcotraficantes menos pesados los líderes de estas bandas desde luego no están en la villa donde se realizaron los allanamientos en donde se descubrieron en un depósito esta droga esta cocaína adulterada ya hay 10 detenidos según informó Sergio Berni tras los allanamientos en Puerta 8 de 3 de Febrero creó ningún narco de peso Berni confirmó arrestos aseguró que el búnker donde se hicieron los procedimientos y el lugar donde salió la droga envenenada como si se tratara de un alimento en mal estado o una bebida que no se debe tomar el funcionario se resignó a pedir a la población que quienes compraron droga en estas últimas 24 horas tienen que descartarla la situación en la Argentina con el narcotráfico ya es similar a México y a Colombia en Buenos Aires un informe de Antonio Deramo la mejor información pasó por Econoticias Ecomedios.com Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama AMGN Salud al 4629 3351 podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629 3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 117924 No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios 1220 Y seguimos con entre ustedes y nosotros con la doctora Ana María Martínez que nos va a hacer el cierre porque aparte está está con otros compromisos contraídos pero nos va lo que había quedado antes de la pausa que era el tema de los regímenes de fomento de empleo lo único que cabe hacer acá o sea en general todos los regímenes de fomento de empleo lo que establecen es que se requiere que el empleador tenga una cantidad de empleados en su nómina para poder acceder a este beneficio esto dio lugar también a innumerables juicios con lo cual lo que propongo son dos cosas en principio y como primera medida para reformar esto primero eliminar la dispersión de las alícuotas que genera tanta conflictividad y no tiene mucho sentido y segundo que en los programas de fomento de empleo se mantenga la reducción de las contribuciones patronales que normalmente es un porcentaje que es habitualmente el 50% por un tiempo determinado y sin referir a la cantidad de empleados sino a la calidad del empleado que se contrata por ejemplo personas discapacidades personas que integran grupos en situación de vulnerabilidad o bien personas que son beneficiadas con un plan social y que de esta manera pasan a ser empleables bueno con estas dos ideas cierro y nos encontraremos en la próxima para hablar un poco de la reforma del régimen del sistema de derecho del trabajo en nuestro país muchísimas gracias a vos muchísimas gracias a vos y el miércoles que viene si Dios quiere estamos nuevamente contigo y algún día tenés que venir acá al piso un beso enorme y gracias bueno cuando pase el micrón un beso grande y muchísimas gracias un beso grandote chao buena María chao gracias Ana María chao salud y ahora seguimos con nuestro programa y vamos a tocar algunos temas de actualidad como por ejemplo lo que fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o mejor dicho el acta de entendimiento porque acuerdo no ha habido una primera aproximación como un coqueteo que ni siquiera es el mismo para la Argentina que para el Fondo Monetario Internacional porque pareciera que son distintos acuerdos exactamente si aparentemente se anunció un memorándum de entendimiento esa palabra le es muy cara al gobierno y le cuesta caro también claro pero los periodistas dicen ahora falta vieron que lo habrán leído ahora bueno falta la letra chica bueno la letra chica sería el acuerdo el contrato como si dos personas van a contratar y bueno más o menos dicen bueno y ahora falta bueno pero falta que se negocie un contrato de alquiler bueno que plazo cuál va a ser el monto del alquiler y eso no es la letra chica me parece que además esto se anuncia un viernes y el lunes tenemos la novedad de que el presidente del bloque de diputados del frente de todos máximo kirchner hace pública una carta en la que anuncia que deja la presidencia del bloque por estar en desacuerdo con este acuerdo valga la redundancia lo que bueno genera una situación muy complicada porque aparentemente habría 20 o 30 legisladores diputados del frente de todos que compartirían esa postura lo que restaría votos para la aprobación del acuerdo una vez que que exista tal acuerdo por lo tanto estamos en un momento de incertidumbre por ejemplo algunas variables económicas como riesgo país que había descendido algo no tanto como uno podía pensar cuando se celebró un acuerdo de estos o el dólar blue que había bajado también un poquito bueno vemos que hoy ya vuelve a subir estamos en una situación muy enmarañada y nos queda la pregunta si el santafesino Germán Martínez el nuevo designado en reemplazo de Máximo Kirchner va a ser capaz de juntar las voluntades que hacen falta para votar este acuerdo yo he sido compañero en la cámara me parece la verdad una persona correcta no era de los burcas camporistas él se se autodenomina peronista kirchnerista una cosa media buena pero eso significa también que no quiere renunciar a sus raíces peronistas pero ahora vamos a ir hablando del tema del Fondo Monetario Internacional para que nos explique también porque como dijeron creo que fue el economista Hernán Lacunza el rumbo el rumbo está pero lo que falta es el plan de vuelo lo que falta es por ejemplo cómo vamos a llegar al 2,5% del PBI a checar el déficit a esos valores o cómo vamos a llegar a un 1% de emisión monetaria o cómo vamos a llegar a disminuir los subsidios porque 3 puntos del PBI son subsidios y 2,5% son a la energía un 0,5% es al transporte y ayer y ahí lo presento a nuestro invitado que aparte es un gran amigo con el que compartimos somos también simpatías futbolísticas somos ambos hinchas de River y lo escuchaba hablar por televisión y para hacerle introducción dijo algo que me pareció sumamente interesante señalaba que la economía quillerista clásica tiene 4 patas que son la emisión monetaria tasas negativas de interés atraso cambiario y subsidios a las tarifas todo tiene que ver obviamente con generar un mayor atractivo al consumo pero nos olvidamos del otro extremo que es la producción pero me pareció tan gráfico estas 4 patas de la mesa que así como dije lo de la CUNSA he acuñado también cuando hablen algún medio de comunicación esto que dijo nuestro invitado que es Gustavo Marangoni que aparte de haber compartido algunos en un ciclo televisivo juntos hizo su preferencia futbolística fue presidente nada más y nada menos que del banco de la provincia de Buenos Aires o sea que es alguien un destacadísimo economista desde ya pero es alguien que realmente conoce y su gestión porque generalmente cuando alguien se aboca a la gestión pública termina salpicado su gestión fue realmente muy pero muy destacada Gustavo ¿cómo te va? te tiré como se dice te tiré el cable para que el disparador para que comenzaras a explicarnos cómo ves el futuro de la economía a la luz del acuerdo o el acuerdo de entendimiento o el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional gracias por acompañarnos no buenas tardes gracias a vos por tu generosa introducción y también digamos por la presentación del tema sí a ver me quedo con la imagen de la mesa ¿no? esto que vos reproducías en cuanto a lo que señalaba que vos lees el acuerdo o el principio de entendimiento para ser correcto con las palabras que se firmó el viernes y las cuatro patas generalmente contradicen lo que sería el dogma económico del kirchnerismo en cuanto que el acuerdo dice que hay que reducir la emisión monetaria de 3.7 del producto bruto que fue el año pasado a 1 este año y a 0,4 el año que viene es decir es muy exigente está diciendo que realmente tenés que pegar un frenazo con la maquinita vamos a decirlo de una manera muy coloquial plantea también que el tipo de cambio no se te puede atrasar el año pasado como suelen hacer los gobiernos en la Argentina cuando enfrentaron la elección tratan de usar el ancla cambiaria es decir el tipo de cambio oficial se devalúa mucho menos que la inflación el año pasado fue un ritmo más o menos del 1% mensual con una inflación de 3 o 4 con lo cual perdés competitividad el fondo te dice eso no puede pasar de aquí en adelante las tasas de interés es decir lo que te pagan a vos que eso es un depositante en pesos y esto es un punto crítico porque tanto Cristina en sus dos presidencias como hasta ahora en el mandato de Alberto Fernández la idea de mantener tasas negativas es decir que la tasa de interés que a vos te paguen esté por debajo de la inflación era de alguna manera considerado algo virtuoso en tanto y en cuanto te llevaba más a gastar que a ahorrar digamos porque si vos ahorrando tenés una retribución menor a la de la inflación te conviene sacarte los pesos de encima rápido o algo que generalmente no decían quienes sostenían esta posición ir y comprar dólares si tenés un sobrante ¿no? y yo te diría que la tapa bueno la reducción de las tarifas por supuesto de los subsidios a las tarifas por supuesto y yo te diría que la tapa de esta mesa es lo que más disgusta desde el punto de vista político digamos este digamos al quinerismo que serían las revisiones trimestrales del Fondo Monetario Internacional recordemos que Néstor Kirchner siendo presidente optó es una opción política la respeta aunque la pueda compartir o no pero optó por cancelar todo el crédito del Fondo Monetario Internacional cuando tenía más tiempo y era tasa más baja porque dijo antes que me revisen prefiero pagar entonces toda esta introducción a santo de que Jorge bueno a santo de explicar que de alguna manera lo que manifestó Máximo Kirchner era esperable no digo en la figura de Máximo Kirchner o que involucraba yo no me imaginaba que iba a renunciar a la jefatura del bloque de diputados oficialistas pero era esperable algún tipo de malestar o de malhumor institucional de quienes desde hace muchos años vienen sosteniendo ideas que están en la antípoda de este acuerdo y respecto del acuerdo yo te diría que es un acuerdo y acá por supuesto involucro mi subjetividad pero yo digo es un acuerdo exigente pero posible de cumplir y que en última instancia está en la buena dirección en tanto y en cuanto Argentina necesita efectivamente reducir los niveles de emisión monetaria necesita ordenar sus cuentas y de dónde ahora puede digamos hacer el esfuerzo para tener un déficit fiscal que vaya reduciéndose hasta llegar al equilibrio presupuestario bueno vos lo mencionaste de los subsidios pero de los subsidios que me parece a mí o del sector de los subsidios que me parece a mí hoy son más irracionales porque que vos subsidies el transporte básicamente los trenes y los colectivos vamos a decirlo de una manera muy sencilla la gente no se va a tomar ocho colectivos porque esté barato tomar el colectivo que necesita para ir al trabajo y volver para ir a ver un familiar y volver pero si el gas o la electricidad están muy económicos lo que vos tendés a hacer es ser menos prudente y menos racional en el uso y el problema es que eso no solo involucra lo que hoy equivale a más o menos dos puntos y medio del producto bruto es decir casi la totalidad del déficit sino que requiere de una enorme cantidad de dólares que es precisamente lo que el Banco Central no tiene en su reserva entonces yo creo que aquí y me permito hacer un análisis sobre la renuncia y vos con tu amplia y extensa experiencia legislativa probablemente lo entiendas como poco lo pueden entender el jefe de una bancada oficialista no está para ser una suerte de referencia doctrinaria para eso habrá otros el jefe de la bancada oficialista en última instancia es el que tiene que articular la política dentro y fuera del bloque para que se puedan llevar adelante los proyectos que propone el ejecutivo entonces desde este punto de vista si lo que sostiene el ahora diputado siempre lo fue pero ahora ya no es más el jefe del bloque pero el diputado Máximo Kiner es una suerte de posición doctrinaria vamos a decir así ortodoxa del pensamiento de la nación y está bueno no puede llevar adelante la presidencia del bloque porque justamente digamos la ética de la responsabilidad conlleva y no lo digo en mis palabras lo digo en la palabra del propio presidente fue el presidente de la nación el fin de semana el que dijo que si este acuerdo no prosperaba el lunes por antes de ayer íbamos a tener feriado cambiario es decir la debilidad de la economía está planteada por oficialistas opositores ortodoxos heterodoxos podemos tener referencias como vos hacías referencias a nuestras simpatías comunes por River vos podés ser de River de Boca de Independiente de Racing de lo que quieras pero ninguno te va a decir que la economía argentina está sólida está fuerte y que los dólares sobran y que la inflación está manejada entonces evidentemente tenés que corregir el rumbo ahora acá Oswaldo Pérez San Martín te tienes una pregunta hola Oswaldo encantado desde el punto de vista político tendrá para usar una expresión que se ha empleado en los últimos tiempos y ya se la emplea irónicamente respecto de Mansur el volumen político para hacerlo porque no se trata sólo de celebrar el acuerdo con el Fondo Monetario ese es el primer paso después para lograr esas metas de reducción del gasto de reducción de la emisión monetaria bueno hay que tomar medidas concretas cotidianamente hay que impulsar cierta legislación a veces etcétera cuando una parte del frente oficialista se desgaja y lo hace en estos términos porque no creo que sea una actitud personal del diputado Máximo Kirchner ya la semana pasada varias figuras cercanas al Instituto Patria voceras habitualmente de Cristina Kirchner como Vallejos como Moró como otros venían anticipando una dura crítica a cualquier acuerdo con el fondo más aún decían que el default en definitiva no era algo tan grave es decir creo que esta es una posición del kirchnerismo duro que excede la figura de Máximo Kirchner siendo así debilitado el oficialismo de esta forma y siendo que la oposición en definitiva podrá ejercer una actitud y debe hacerlo responsable pero no co-gobierna y tampoco va a exponerse a que la ciudadanía la vea como cómplice de una situación generada por el propio gobierno ¿cómo es posible avanzar en ese rumbo? Mira primero lo primero no hay programa económico posible sin liderazgo político cualquier tipo de programa de izquierda a derecha de arriba a abajo del centro del centro a la olla de lo que te guste nosotros nos podemos juntar Jorge, vos, yo y hacer un programa económico y ponerle una enorme cantidad de gráficos y de planillas de powerpoint y de excel etcétera ahora después tiene que haber un liderazgo político que diga yo me hago cargo de esto y lo voy a llevar adelante cuando uno habla de liderazgo no está hablando de un liderazgo cerrado o de carácter autoritario no de alguien que sintetice en cualquier gobierno en este en el que pasó y en el que vendrá como esa cuestión no está resuelta tenés dificultades precisamente tenés estas dificultades que se generan de una cuestión política no económica lo económico es subsidiario de lo político en un primer punto no estoy desmereciendo la disciplina o la ciencia económica lo que estoy señalando es que el problema de las a ver a mí me gusta es que siempre recordar aquello que decía Maquiavelo las alianzas contra el príncipe son fáciles de hacer y difíciles de mantener es decir que es mucho más fácil reunirte para ganarle a alguien que después gobernar en consecuencia la dificultad de esta serie de vamos a decirlo así de capítulos de Netflix que venimos presenciando hace tiempo digamos de los funcionarios que no funcionan o de las renuncias que no renuncian etcétera lo que señala es que hay una cuestión de liderazgo que no está del todo resuelta y que eso evidentemente no facilita sino que dificulta el proceso de toma de decisiones en los últimos días ante un colega de ustedes un periodista el presidente de la república dijo Máximo Quindan expresó su desaveniencia y la vicepresidenta tiene matices no sabemos la magnitud o la dimensión de esos matices pero Alberto Fernández agregó el presidente soy yo bueno esas cuestiones no se declaman se ejercitan desde la propia doctrina del fundador del peronismo en el libro quizá más famoso de Perón que es conducción política él decía la conducción es un arte muy sencillo y todo de ejecución no parece ser lo que ha pasado en los últimos años donde no hay ni sencillo ni de todo de ejecución entonces en este aspecto me parece que más que declamar la autoridad uno lo que pide es el ejercicio de la autoridad nosotros y acá vuelvo digamos a la otra expertiz de Jorge además de su vida legislativa es un hombre del derecho nosotros le decimos a los presidentes poder ejecutivo y es poder ejecutivo porque ejecuta porque hace el poder deliberativo es el congreso no quiere decir que dentro del poder ejecutivo no se discuta pero en última instancia lo que lo caracteriza lo que hace a su naturaleza y a lo que los griegos dirían su virtud es a la capacidad de resolver bueno evidentemente eso ha estado en entredicho y es lo que dificulta esta instancia pero ahora hay un principio de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional que va a requerir de una ejecución y entonces surgen preguntas legítimas porque muchas de las áreas en las que hay que avanzar por ejemplo las que están vinculadas a las energéticas están en manos de personas que a lo mejor no comulgan con lo firmado entonces ahora hay que ver si se impone la autoridad del presidente o las diferencias internas dentro del ámbito de la coalición oficialista muy claro y te agrego a esto que vos acabas de decir más allá de esto que había con mucha certeza hablar de la ética de la responsabilidad lo que Max Weber decía ética de la responsabilidad y ética de las convicciones que cuando yo ingresé asumí como diputado Graciela Camaño me dijo era diputado oficialista en ese momento me dijo qué difícil va a ser para vos esto entonces le pregunté por qué y me dijo porque vos acá no podés venir a discutir leyes sino que siendo oficialista no vas a poder hablar muy poco porque vos venís a sacar leyes vos venís acá a construir mayorías para sacar las leyes que manda el ejecutivo porque eso se trata no significa que uno sea un levanta manos entiéndase se puede discutir pero una vez que se puede discutir y decirle el poder ejecutivo bueno no estamos de acuerdo en esto esto que ocurrió además de una oportunidad caso por ejemplo las tarifas y caso por ejemplo la balada ley de locaciones que muchos de nosotros la votamos en contra pero la votábamos en contra con votamos en contra esa ley que el tiempo demostró la famosa ley de Hipovetsky que era un mamarracho pero lo votábamos en silencio señalando que no estábamos de acuerdo por esto entonces me dijo qué diferente va a ser entonces el día que pasamos a ser oposición me dijo ahora sí vos podés hablar porque cuando vos sos oficialista tenés que tener una responsabilidad a mí me puede llegar a no gustar algo si no violenta mis convicciones personales y yo veo que está dentro del rumbo que ha fijado mi gobierno el gobierno al cual yo apoyo no solamente políticamente sino doctrinariamente no puedo agarrar y hacer lo de Quiro y decir bueno no me gustó bueno como están jugando 11 contra 11 yo quiero jugar 15 contra 15 y entonces me llevo a la pelota y me voy a mi casa eso lo hace un nene caprichoso y yo creo que acá está por medio otro tema que es el esmerirarlo Alberto Fernández y yo creo que en esto me parece que el hecho de querer conservar la tertulia aplaudidora Cristina Fernández nos puede llegar a costar muy caro como país ¿no es cierto? Mira Jorge hemos mencionado digamos ya que hemos mencionado el concepto tanto de ética de la convicción como de la ética de la responsabilidad eso para los que somos politólogos es una referencia a nuestro santo patrono que es Max Weber ¿no? que era quien planteaba justamente este hecho de que bueno que uno tiene la ética de sus propias convicciones sus valores pero en el ejercicio del poder de la gestión bueno obviamente te encontrás con las fronteras de la realidad entonces el punto aquí es que en la renuncia que hizo Maximo Kine en última instancia no hay una cuestión alternativa porque voy a decir bueno mira yo no estoy legítimamente de acuerdo con eso todos tenemos la libertad por supuesto de pensar lo que querramos digamos decir no yo no estoy de acuerdo con esto con esto que se ha firmado con el Fondo Monetario Internacional de bajar la emisión que bueno mis alternativas son dos puntos pero ahí para que estemos en un diálogo franco y sincero es concreto contra concreto no concreto contra ideal porque si yo te digo no mi idea es pagar creciendo y yo no sé qué quiere decir eso sí sé qué quiere decir pero lo que no sé es cómo se traduce en el ámbito concreto porque uno podría admitir aunque no compartir yo no lo compartiría pero vos decís bueno mira vamos a poner más impuestos y vamos a ponerle impuestos a los más ricos para que paguen el deudamiento con el fondo vos decís bueno no estoy de acuerdo pero me está proponiendo algo concreto viene alguien y te dice no yo subiría el IVA al 30% otro que dice no yo subiría ganancias hasta el 50% vos decís mira yo estoy totalmente en desacuerdo pero por lo menos me está planteando una cuestión específica me está diciendo algo con lo que yo puedo no acordar pero que puedo tocar ahora si yo te voy a responder con un principio doctrinario cuando tengo un problema esto es a ver lo sabe cualquiera de tus oyentes que alguna vez tuvo que ir al banco a renegociar un préstamo personal un préstamo hipotecario lo que sea no le vas a contar que tu abuelita te enferma que tu tía que esto que el otro lo que le vas a decir al oficial de cuenta que te atiende es mire yo tengo un sueldo de 150 mil pesos estoy pagando una cota de 70 mil no llego tengo tal problema si ustedes me dan dos años más yo puedo bueno hablas en esos términos claro es eso multiplicado por 40 mil millones de dólares entonces en esto me parece que todos tenemos que argentinos a las cosas a discutir lo concreto como decía Ortega exactamente Ortega clarísimo Gustavo y te vamos a molestar en otras oportunidades también para hablar de temas vinculados con la economía que esto no solamente por el hecho de que seas politólogo sino que podés cumplir perfectamente las dos funciones o sea economista y politólogo destacado en ambas especialidades un fuerte abrazo muchísimas gracias y que tengas muy buen año porque todavía lo estamos iniciando igualmente Jorge un abrazo para vos y todo tu equipo gracias por llamar no por favor gracias adiós gracias y bueno ahora seguimos vamos a la pausa vamos a una pausa vamos a la pausa entonces acá mi querido amigo el operador me informa que vamos a la pausa cuando volvamos vamos a hablar un poco nosotros con otros que tenemos acá amigos que están en el éter como se decía siempre Luis Sebasco Ricardo Bulleri y Matías Enríquez gracias desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las queridas recién sorteadas edición vespertina a la cabeza en la ciudad 4743 en la provincia 3589 en Santa Fe 4409 en Córdoba 4106 en Montevideo a las 3 de la tarde 2281 y en Entre Ríos 9010 auspiciado por Marcacha Tortas y helados todo el año Rivadavia 2030 Multipuertas los mejores precios en puertas y ventanas nos tiene multipuertas Rosa 101 Lomas del Mirador Carnicería Mama Marta Juan Bautista Alberti 6701 Bombonería Bombonela La Casa del Chocolate Corrientes 1479 Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220 Volvemos después de la última 21 a 30 minutos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información El mejor gimnasio te espera elegí las clases que quieras En Anfis vamos a cuidarte En Anfis venís a encontrarte ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue Limpia tu patio de objetos que acumulen agua Elimina agua estancada de recipientes Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores Tapá los tanques de agua y cisternas Tirá y perforá llantas para que no acumulen agua Limpia floreros y bebederos Recordá Sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan Usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Escribanos en tu ciudad Nuestro consejo es prevenir problemas Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Consejo Federal del Notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario Auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario Cada vez más profesionales ¿Conocés los planes de salud de Andar? La obra social de los viajantes vendedores Planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares Solicitando asesor comercial al 0810-345-0184 Y nuevamente seguimos en nuestro programa La verdad que hoy dos horas no nos alcanzaron Agradezco gentilmente creo a Matías Enríquez Mi hijo que pospuso su intervención Para el miércoles que viene si Dios quiere Pero vamos a hablar ahora con dos amigos El doctor uno parece que nos quedó un amigo solo El doctor Ricardo Bullerí A quien ya vemos Para que nos comente un poco La marcha del día de ayer Y la otra marcha que va a haber el día de mañana Mal llamada contramarcha Hola Ricardo, ¿Cómo estás? Danos tu opinión sobre esta visión Y como penalista también te puedo hacer un par de preguntitas Que ya te las dejo en el aire Se ha consumado el delito de sedición Con la marcha de ayer Por un lado es correcta la denuncia Que hicieron algunos diputados De la coalición cívica En el sentido de incumplimiento De los deberes de funcionarios públicos A los funcionarios que instigaron a la marcha Y le cabe alguna sanción a Ramos Padilla Por haber dicho que los ministros de la corte Son atorrantes y delincuentes No le va a alcanzar el tiempo Bueno, buenas tardes Jorge Gracias por la invitación Estoy con Osvaldo Estoy con... Perfecto se escucha Estoy con Osvaldo Pérez San Martino Y Ezequiel Domínguez Sí Bueno, un saludo para ambos Para Osvaldo Gracias Bien Bueno Tu pregunta Como bien dice Osvaldo Necesitan dos meses Para ser contestada Pero vamos a contestar En dos o tres minutos En cuanto Para darte una opinión Yo creo que estamos claramente Frente a un ataque ilegal Organizado Por el Poder Ejecutivo Y integrantes del Poder Judicial Contra otro Poder del Estado Lo cual es inaceptable Desde el punto de vista jurídico Y desde el punto de vista democrático Nosotros no vimos En la democracia directa Y el gobierno No es cierto No puede resolver Los problemas Que pudiese tener Con tumultos populares Es decir No se puede tratar De destituir A los miembros De una corte Que ha sido legítimamente Designada En su oportunidad Sino a través De los sistemas Que prevé El sistema jurídico Argentino Que es Por supuesto O que está previsto En nuestra Constitución Nacional Y que es el camino Adecuado Lo que sí resulta Absolutamente Inaceptable Es que se organice Desde un Poder del Estado Un ataque Contra otro Poder del Estado Con independencia De lo que digan Algunos integrantes En el caso El doctor Ramos Padilla El hecho Que le diga Que son Atorrantes No me acuerdo Con el otro término Delincuentes 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 Bueno Creo que hay una vía Que pueden optar Los señores ministros De la Corte Contra estas manifestaciones Que es un tema De los ministros Si pudiese haber Digamos Algo parecido A un intento De sedición Que vuelvo a repetir También resulte Inaceptable ¿Por qué? Porque vivimos En democracia Porque tenemos Gracias a Dios Democracia Desde hace muchos años Y porque un país No puede vivir Bajo el manto Del miedo Del asalto De un poder A otro Por cuestiones Que son Estrictamente Personales No se trata De un llamado Popular De un grupo De ciudadanos Que Se queja Apoya O repile Alguna actividad De algunos Poderes del Estado Es simplemente El ataque De un poder Del Estado Contra otro Poder del Estado Además Con fines Inconfesables Porque todos Sabemos A dónde Apunta Esto Y no apunta Exclusivamente A la tarea Judicial Sino Apunta A salvar Algunos De los integrantes De gobiernos Pasados De juicios De corrupción Algunos Con sentencia Firme Yo lo escuché A Boudou Justamente Que hablaba De que lo suyo Era una Justicia Armada En ese Expediente Intervinieron 15 jueces Entonces Si esto Es cierto No entiendo Por qué Los abogados Del señor Boudou No iniciaron Una causa Para Remover A estos 15 jueces Que Supuestamente Actuaron Fuera de la ley O actuaron Lejos De la ley Ese es Un tema El segundo Tema Que es Lo llamada Contramarcha Que yo creo Que está mal Llamada Contramarcha Y explico El hecho Que un grupo De personas Se junten A los efectos De En este caso Hacer un acto De presencia Frente a la corte O frente al edificio Porque supuestamente Ni están los camareras Los señores ministros Adentro Un acto De presencia Es un acto De presencia De un grupo De ciudadanos Que está Asustado Porque ve Temblar El sistema Republicano De gobierno Acá No La otra Marcha Si es una Marcha Organizada Con colectivos Donde se lleva A la gente Como ganado Y donde se le Regalan Choripanes Esto no es Un Un Ecopopular Esto es una Organización Clandestina De legítima Así que yo No creo Que sea una Contramarcha No No es Está mal Denominada Así Esta La iniciativa Fue De un grupo De profesores De derecho De todo el País Que Se sintieron Alarmados Ante La marcha Convocada Por Luis de Lía Por Por Ramos Padilla Por Rashid Por personas Con ideas Profundamente Autoritarias Como surge De sus propios Dichos Que No es que Simplemente Expresaba Una opinión Contraria A la actuación De los miembros De la corte Que sería algo Legítimo Eso es Hacia la libertad De expresión Inclusive Pedir el juicio Político De los miembros De la corte De algunos O de todos También es legítimo Sino que Por la Las propias Expresiones Que ellos Tenían Prácticamente Querían Asaltar A la corte Suprema Querían Sacarla Por la Ventana Y tenemos El antecedente De hace Algunos años Debe Bonafini Que en un acto Similar Había dicho Que había que Tomar el palacio Y ella Y ella es Una de las Adherentes A la Marcha De ayer Entonces La otra Marcha Que se va A realizar Mañana No tiene El sentido De Como se dice También Defender A la corte Porque podría haber Entre los asistentes Personas que fueran Muy críticas Con algunos Miembros Con algunos Votos Yo personalmente He escrito Artículos Muchas veces Criticando Fallos De la corte O muchos De los votos Y no lo hice Precisamente En términos Tibios Pero eso es El juego De la democracia Lo que Vamos a ir Mañana Es a defender Como vos decías Las instituciones El estado De derecho La independencia Judicial Es decir Si hay causa Para promover El juicio político De algún miembro De la corte Se puede hacer Perfectamente Lo que no se puede Es pasar A una especie De pueblada Porque ni siquiera Vos decías Democracia directa Ni siquiera Sería democracia directa Porque la democracia directa Como era la vieja Democracia ateniense Por ejemplo Los hombres libres Digamos En aquel momento Se reunían En el agora Y discutían Y debatían Y resolvían Los asuntos públicos Acá son Un grupo de personas Que se autoatribuyen Los derechos del pueblo Lo que Evidentemente Si constituye Un delito de sedición Porque así lo señala La constitución Y el señor Ramos Padilla Llegó a decir Que él era El soberano O que El soberano Hablaba Como que el pueblo Habla por la boca De Ramos Padilla Es realmente Un espectáculo Sería peligroso Si no hubiera sido Grotesco Pero yo creo Que de todas formas Es conveniente Que mañana Invito a la ciudadanía A participar Porque hay que Afirmar La independencia judicial Que es la base De la república Y sin esto Bueno No tendremos Libertad Ni derechos Ni nada Yo creo que Perdón Ricardo Y es una pregunta También Porque esto sería De alguna manera La antesala De alguna movida Que quiera hacer El gobierno Contra Algún miembro De la corte Pero sin embargo También parecería Que no Tiene la fuerza Suficiente Como para Ir en contra De la corte Entonces no se entiende Bien Que está haciendo El gobierno Si se está metiendo En algún camino Que después No va a poder transitar Mira Yo creo que Repito Creo que el gobierno Sube Gente a colectivos Para que Traten de justificar Un reclamo Que yo les puedo Asegurar Que a la mayoría Del pueblo No les interesa Al pueblo No le interesa La inflación No le interesa La seguridad No le interesa El empleo No le interesa Qué pasa en la corte Entonces seamos claros Lo que le pido Al gobierno Es que vaya Por los canales Concurra Por los canales Que debe concurrir Si se sienten Que esta corte Ha sido irregular Que vayan Por los canales Que el sistema Democrático permite Y que les da Las herramientas Lo pasé Como dice Ezequiel No tiene La mayoría necesaria Requiere Dos tercios De los presentes De la Cámara de Diputados Para impulsar La acusación Y luego dos tercios De los mismos presentes Del Senado Para destituir Y eso no lo tiene Ni ahora Ni remotamente Entonces trata De hacer Entonces ¿Qué hacemos? No, bueno Por eso No lo tiene Entonces ¿Qué hacemos? ¿Quemamos el Palacio de Justicia? Bueno, por eso digo Con los miembros adentro Como no lo tiene Trata de hacer Una especie de push Una Una O puff-puff Digamos Para Para En donde Presione O genere Un hecho Más simbólico Que otra cosa Es bastante ridículo Porque ¿Qué pretendían? Que después de una movilización De Delía Y Ramos Padilla Los miembros de la Corte Se iban a asustar Y iban a renunciar Yo creo que lo que han hecho Es consolidar La posición De los jueces de la Corte Totalmente Frente a esa payasada Por más que uno pueda disentir Con algunos de ellos Indudablemente Se ven reforzados ¿No? Así lo veo yo Por eso Por supuesto No podría responder tu pregunta No sé ¿Qué es lo que quieren? Pareciera que Es una noticia Para tapar otras O generar algún hecho político Que sea Aunque sea fugaz Para llenar la tapa del diario Y posicionarse En contra de una Corte Pero no No le veo más salida que eso Y ellos están dolidos Entre otras cosas Por el fallo Del Consejo de la Magistratura Pero Digamos Podrán despotricar Pero deben cumplirlo Si no vamos a la vía de hecho Vamos a los sediciosos Pero tampoco me parece Que tienen Tenemos que estar atentos Y por eso La manifestación de mañana Pero me parece Que tampoco tienen fuerza Para Ellos están desnudando Me parece Su debilidad De esta forma Totalmente de acuerdo Sí Osvaldo Osvaldo Pero desnudar La debilidad A costa De poner en peligro A la República Creo que es muy grave No Tengo una sola Una sola ventaja El pueblo tendrá Muchas dificultades Y el pueblo tendrá Lo que se le quiera decir Pero el pueblo No se dio A la gente Que se la lleva Se lo convoca ahí La mayoría No sabe Ni qué es la Corte de Justicia Eso es una realidad Entonces Utilizan al pueblo Lo llevan En colectivos Para tratar De justificar A través del número Pero ¿Quién quiere justificar? Si hay En el sistema democrático Hay instrumentos Para lograr Lo que Ellos pretenden Entonces Que lo utilicen No se puede utilizar Más el miedo En la República Argentina Sí Pero están acostumbrados A la prepotencia Al patoterismo Recordá cuando El ministro de Justicia Hace algunas semanas Nomás Fue a visitar A la Corte Suprema Y después Hizo una especie De show Como que Les daba Una lección Les decía Qué es lo que Tenían que hacer Que son visitas Protocolales Claro Y la Corte Lo miró con una cara Cuando terminó Le dijeron Bueno Está bien Media hora Y se fue La Corte Porque todavía La Corte mantiene Un nivel Pero recordemos Que este mismo ministro Siendo Por eso yo despedí La expulsión De la Cámara Siendo todavía Ministro Perdón Diputado Nacional Y ya Propuesto como Candidato a suceder En el Ministerio de Justicia La doctora Marcela Lozardo Fue a ver a la Corte Siendo todavía Diputado de la Ciudad Para explicarle Para que La Corte le dijera Cuál era la visión De país Que tenían ellos Un disparate Porque aparte Cómo le va a explicar La Corte Qué visión de país Tienen Si por ejemplo Cómo ven la política De subsidios Si Los impuestos Pueden ser confiscatorios De algo que va a tener Que pronunciarse La Corte Necesariamente Y después Preguntar también Este fue el mismo Señor Martín Soria Que lo pusieron En la Cámara Un día me lo dijo Para pelear con nosotros Nada más Un gallito de reña Fue Dijo Que bueno Que la Corte Tenía que tener Representación Todas las provincias O sea que tenemos Que hacer una Corte De 24 De 48 Yo le diría Porque como también Dijo Que tiene que tener Perspectiva de género Tenemos que nombrar Por cada provincia Un ministro de la Corte Y una ministra De la Corte También O sea que De la división En salas Por competencias Son inventos De esta gente Que ya fracasaron Ya en el 2013 La Corte Le dijo Que esto De los traslados No va más De las surrogancias Perdón No va más Que no va más Con el tema También De justicia El primero Fue justicia legítima En el 2013 Después le dijo El tema De las surrogancias Pero ellos Insisten Pero Porque Lo único que les preocupa La impunidad de Cristina Sus hijos Secualles y cómplices Y debe mantener Ese relato A falta De realidades Concretas A falta De efectividades Conducentes Debe mantener Ese relato En forma Constante Y ellos mismos No esperarán Otra cosa De eso Más que Tener una tribuna Para decir Estas cosas Pero bueno Claro que es peligroso Claro que Que el propio Poder Ejecutivo Se adhiera El presidente No lo dijo Tan expresamente Pero el ministro De justicia Y otros funcionarios Es bochornoso Si el presidente Dijo que había Un problema De funcionamiento En la corte Sugiriendo que Tenía que cambiar Cómo funcionan Bueno Que raro Que no se refirió A los problemas De funcionamiento Del poder ejecutivo En que el presidente El ministro De economía No puede echar Un secretario De energía Totalmente ¿Qué opinión Te merece Todo esto? A mí Si a mí me preguntás Yo lamentable Soy siempre Positivo Nunca pienso En negativo Pero veo Que Esto le hace Un profundo Mal a la república Le genera En la república Una confusión Y las confusiones No son buenas Sobre todo En épocas Tan tristes Como está viviendo En la Argentina Con la cantidad De muertos Por el COVID Con la cantidad De chicos Que no van al colegio Con la cantidad De gente Que no tiene empleo Con los sueldos Miserables De los jubilados Es decir Me parece Que se están ocupando De lo que no tiene Que ocuparse Y no se ocupe De lo que tiene que ocuparse Esto es muy claro Muchísimas gracias Querido Ricardo Y bueno Este ha sido Tu debut Como columnista Te esperamos La próxima vez En el piso Digo tu debut Como columnista Porque juntamente Con Luis Sebasco Que hoy No nos acompañó Pero que se va a sumar La semana próxima Vamos a tenerlos Como especialistas En todo lo que hace A la materia penal Gracias Ricardo Y nos vemos El próximo miércoles Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Gracias Ricardo Por invitar Hasta luego Bueno Y ahora nos quedamos Para los últimos ¿Cuántos son? Un minuto? Dos minutos Uno cuarenta Uno cuarenta Uno y monedas Rápidamente No Yo aprovecharía Para reiterar La invitación A la gente A que Si bien Se anuncia El tiempo lluvioso Se acerque A Plaza Lavalle Mañana A las 19 Simplemente No como una Contramarcha Ya lo dijimos No para defender A nadie en particular Sino para defender A las instituciones Defender la constitución Nacional Y defender la independencia Judicial Será un acto Breve Y sobrio Completamente opuesto A la Mascarada Queremos que haya Alguien Que lo lea mejor No No Tenés una buena Adicción Me parece Que esto es bueno Porque Le quita Un sentido Personalista Al acto Que justamente Lo que se refiere Es No a Dijo bien Recién Osvaldo No estamos tratando De defender Solamente a la corte Sino que lo que Defendemos son las instituciones Hay fallos Votos de la corte Que tampoco A nosotros Nos han gustado Pero es como yo digo Siempre Nosotros defendimos A capa y espada A Eduardo Ezequiel Casal Porque era Un Un Excelente Persona Éticamente Intachable Un profesional De lujo Jurista Destacadísimo Y tuvo algunos dictámenes Como algún dictamen Con la ciudad de Buenos Aires Que a mí No me gustaron Y a muchos otros No me gustaron Sin embargo Nadie salió A decir Hay que tirarlo Por la ventana Y no hemos defendido A muerte Porque en materia jurídica Hay muchas cosas Que son opinables Y se ajustan Los procedimientos Yo puedo Se puede auditar La gestión judicial Pero no se puede auditar El contenido De una sentencia Porque si no Esto sería No me gusta Tiramos este por la ventana Que venga otro Escriba lo que yo Que sea un simple Emanuense Que yo le dicte Lo que tiene que decir Ezequiel Te quedaste con poco Para hablar Creo que el Fondo Monetario Internacional El cierre O este acuerdo Va a dar mucho Para hablar Todo este año La ejecución De ese acuerdo Nos va a dar Mucho de acabar En esta mesa Así que los invitamos A seguirnos Todos los miércoles De 5 a 7 Muy bien Muchísimas gracias Y nos despedimos Hasta el próximo martes Si Dios quiere Gracias a la audiencia Y gracias a todos ustedes A nuestro operador Que sufre Haciéndonos gestos Perdón El miércoles Si yo siempre sigo con eso Bueno Y me voy Chau 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 Chau